Comenzamos con un resumen rápido y completo de los partidos de la UEFA Champions League Real Madrid derrotó 3 goles por cero a la Roma en el Santiago Bernabéu En un partido que dominó totalmente el club merengue Isco abrió el marcador con un golazo de tiro libre al 45 Ya para el complemento Gareth Bale marcó el segundo con un tiro a palo cambiado Finalmente Mariano quien debutó con el Madrid al minuto 73 Cerró la goleada con un golazo de fuera del área al minuto 91 Un Madrid muy superior al rival que ni siquiera se acuerda de Cristiano Ronaldo Keylor Navas tuvo bastantes atajadas muy buenas que demuestran el nivel del costarricense Por otra parte Juventus derrotó 2 goles por cero al Valencia con doblete de Pjanic Ambos goles fueron por la vía penal Cristiano Ronaldo salió expulsado al minuto 29 El portugués no se lo podía creer y salió llorando de impotencia La hermana de Cristiano salió en defensa Vergüenza en el fútbol, se hará justicia Quieren destruir a mi hermano pero Dios nunca duerme, vergonzoso Una injusticia que rápidamente le dio la vuelta al mundo a través de redes sociales Bayern se llevó la victoria 2 goles por cero ante el Benfica Robert Lewandowski puso el primero al minuto 10 Mientras que Renato Sánchez cerró el marcador al 54 Lyon dio la sorpresa y le ganó al Manchester City quien se veía como favorito Kornet adelantó a los visitantes al minuto 26 Nabil Fekir pondría el 2 goles por cero justo antes de terminar la primera mitad En el complemento Bernardo Silva descontó para el equipo de Guardiola Pero no les alcanzó Perdieron puntos importantes que les pueden costar el primer lugar de su grupo Finalmente como era de esperarse Manchester United goleó 3 goles por cero a Young Boys Con doblete de Paul Pogba al 35 y 44 de penalti En la segunda mitad Anthony Martial puso el 3 goles por cero al 66 Así quedan los grupos tras la primera jornada de esta UEFA Champions League Sergio Ramos se convirtió en el jugador con más tarjetas amarillas En Champions con 37 superando a Paul Scholes Ex jugador del Manchester United Trajo para ti Brandon Ambriz Esto es todo por el video de hoy Gracias por llegar hasta el final del video Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales